Buenos días, efectivamente un bus de los transportes Blanca Estela, por causas hasta el momento ignoradas, se precipitó en un profundo barranco. Esto en la aldea Shekots, del municipio de Nevaj, en el departamento del Quiché. Hasta el momento se reportan aproximadamente 20 personas heridas que están siendo trasladadas por parte de bomberos voluntarios y de unidades particulares, vehículos particulares que están apoyando en el traslado de las personas heridas hacia el Hospital Nacional de Nevaj. Hasta el momento se desconocen las causas de este percance. Algunos de los pasajeros han referido que el bus proveniente de la finca San Francisco del municipio de Cotar no se encontraba sobrecargado y que hasta el momento se desconocen las causas las cuales habrían provocado que el piloto perdiera el control del vehículo y se precipitara en este barranco. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas, únicamente personas heridas quienes, como indicábamos, están siendo trasladadas hacia el Hospital Nacional de Nevaj.